Por tercera ocasión consecutiva, el gremio de comerciantes del municipio se miró afectado en el puente festivo más largo del año, como lo es la Semana Santa. En esta oportunidad, la falta de fluido eléctrico por más de 40 horas debido a la voladura de una torre fue la causante. Realmente la Semana Santa no fue la que esperábamos y todos teníamos una gran expectativa en mejorar las condiciones económicas y sobre todo la generación de ingresos en el municipio de Tumaco y en el Pacífico Nariñense. Estos actos terrorísticos que sucedieron el lunes pasado, el lunes santo, contribuyeron a agravar un poco más la situación de la región, entendiendo que en el 2017 veníamos con unas ventas bajas, extremadamente bajas. Pensábamos que en esta temporada de Semana Santa, que es la temporada más larga del año, los sectores productivos se podían recuperar, pues tendríamos una tendencia a esa recuperación. Sin embargo, con el poder de Dios, para el sector turístico no fue tan afectado, a pesar de estos actos terrorísticos, de que no hubo energía, sino hasta el viernes en la mañana que ya hubo fluido eléctrico, se pudo un poco recuperar el tema. La temporada turística, pues en algunos hoteles fue importante porque su capacidad de ocupación llegó al 80%, pese a la situación presentada en algunos hoteles y restaurantes, pues su ocupación llegó entre un 40% y un 50%. Los sectores más afectados, diría, fue el sector pesquero, porque se presentó allí la imposibilidad de sacar sus productos hasta el interior del país en la temporada de Semana Santa, son las máximas ventas de este sector. Entonces, uno de los sectores más afectados fue el sector pesquero, el sector camaranicultor también, el sector cocotero, el sector cacautero. De igual manera, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Zayda Mosquera Patterson, manifestó que en lo que va corrido del año, más de 100 comerciantes se han visto obligados a cerrar sus negocios, ya sea por ventas bajas o extorsiones. Sí, así es, lo que va recorrido el año, llevamos alrededor de más de 100 establecimientos comerciales cerrados, uno por la dinámica de las extorsiones, que están muy fuertes en algunos negocios, en algunos sectores productivos, otro pues que contribuyen realmente a que las ventas han sido muy bajas, tenemos una economía deficitaria, una economía en crisis, deprimida, y pues hay establecimientos de comercio que se han cerrado, cerrando también alrededor de unos 5, entre 5 y 10 negocios cada uno de esos establecimientos de comercio, que esto genera crisis en la región. ¡Gracias!